... Cuando descaucian es gran robo consentido por el Estado que no tiene ni sentido pues así la deuda... Vamos a pasar al siguiente ponente, es María. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Primero quería agradecer vuestra presencia aquí, es una gran satisfacción todo lo que hemos estado trabajando en esta plataforma, estábamos esperando este día con gran interés porque aparte de un grupo de trabajo sin vosotros y vosotros esto no sería posible. Yo quiero también, antes de empezar, somos un grupo de cinco o seis personas que hemos estado trabajando en este documento organizativo y antes de empezar quería agradecer las palabras de Patricio y de la compañera porque el objetivo principal que nos ha unido aquí a todos hoy es precisamente es unirnos frente a una ilusión por cambiar Murcia. Y para eso yo entiendo también que a alguien le puede parecer excepcional que no estén las cosas muy avanzadas pero puedo asegurar que es un trabajo inmenso y que estamos colaborando mucha gente con nuestra mejor voluntad para llevarlo a cabo. Y me vuelvo a sumar a lo que he hecho a la mesa de esperar veros a todos y a todas y a todos los que podáis y podáis invertir un poco de vuestro tiempo en ayudarnos en este grupo de trabajo. Bueno, yo básicamente voy a leer el documento organizativo brevemente y voy a leer los consensos a los que hemos llegado. Entonces hay muchas cosas que están, hay un debatural abierto dentro del grupo de trabajo pero que no se va a traer aquí simplemente vamos a transmitiros los consensos. Bueno, en esta comisión hemos debatido pues el carácter del movimiento, la forma en la que debe estructurarse y organizarse y la fórmula jurídica con la que pueda concurrir a las elecciones. En este último aspecto, la cuestión de la fórmula jurídica no se ha cerrado, es uno de los debates abiertos que está en el grupo de trabajo por lo que no va a ser objeto de debate en esta asamblea para no entorpecer ni ralentizar el objetivo de la misma que es precisamente estar todos unidos para lanzar y seguir adelante nuestra carrera de octubre. Bueno, en cuanto a los aspectos organizativos debatidos se ha avanzado un importante consenso en lo que respeta a la vinculación que ha de existir entre los representantes en las instituciones y sus representados. Así como en los aspectos de la estructura organizativa que consideramos básica. Para ello creemos necesario que deben existir unos órganos como puede ser la asamblea, un órgano que sería la asamblea, un órgano de coordinación y una comisión de garantía. Hay otras propuestas de órganos dentro de esta plataforma pero como todavía están en debate pues no se van a plantear aquí. Una de las opciones es hacer un consejo sostenible. Se han hecho aportaciones en algunos casos con mucho detalle pero como os digo nos hemos reunido cuatro veces con bastante intensidad pero este documento organizativo en muchas ocasiones llega a un nivel de detalle muy estricto y por lo cual necesitamos debatir mucho más y desde luego con las aportaciones que todos y todas nos hagáis también. Bueno, este documento establece la estructura organizativa básica de la ciudad que amamos es decir, voy a utilizar este nombre porque todavía no tenemos nombre siendo conscientes de que en el momento actual no es posible regular su funcionamiento en la totalidad y este deberá ser desarrollado en una etapa posterior y sometido de nuevo a la aprobación de la ciudadanía que decida sumarse a este proyecto. Por el momento de lo que se trata de concretar fórmulas que permitan que la ciudadanía bien a través de medios telemáticos o bien con implicación presencial en grupos de trabajo, reuniones y asambleas públicas puede expresar sus necesidades y opiniones sobre la actuación política en nuestro municipio. Lo que sí se ha llegado a un consenso es en la definición que os paso a leer la ciudad que amamos se constituye como un conjunto de ciudadanas y ciudadanos que bien a título individual o como miembros de movimientos sociales, políticos, vecinales y otros se unen con el objetivo de construir una alternativa en el municipio de Murcia que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía atendiendo a los principios de equidad, justicia social y ambiental y que se caracterice por la práctica de la democracia radical y la participación ciudadana. Podrán formar parte de esta plataforma cualquier ciudadano o ciudadana mayor de 16 años independientemente de su nacionalidad o situación jurídica que resida en el municipio de Murcia y que se registre por los medios habilitados al efecto. En cuanto a la estructura de esta plataforma nosotros hemos ideado esta propuesta que el orgánico se desvíe o actúe de manera contraria a lo establecido en el programa o en el código ético la aprobación de los pactos y alianzas con cualquier organización o colectivo político aprobar las líneas generales de acción y aprobar los presupuestos anuales antes de cada ejercicio. En segundo lugar habrá otro órgano que sería la coordinadora que sería el equipo ejecutivo de la Asamblea Ciudadana cuya función principal será velar por el cumplimiento de los principios organizativos del programa político y los acuerdos adoptados por la Asamblea. En este punto no se ha cerrado en concreto cómo sería la composición de este órgano por eso no os lo detallo. En tercer lugar habría una comisión de garantías que valará por el cumplimiento del documento de los principios éticos y la neutralidad de los procesos electorales así como garantizará la transparencia y la participación en la gestión económica del municipio. Actuará de oficio a petición de cualquier miembro inscrito. Y por último habrá grupos de trabajo ya sean sectoriales, territoriales y temáticos temporales esto todavía estaría por definir en el cual se constituirán equipos abiertos a la participación encargados de coordinar, elaborar y desarrollar propuestas. Y como os decía hay una propuesta que todavía no ha sido debatida que sería la creación de otro órgano que sería el Consejo Sorteado. Y bueno, pues esto es el documento que el grupo de trabajo al cual os animo que os suméis hasta ahora hemos elaborado y en el cual ha habido un consenso entre todos los miembros. Muchas gracias María. Cuando desahucian es gran robo consentido por el Estado que no tiene ni sentido pues así la deuda debiera quedar pagada pues yo así no puedo vivir austeramente nos dejan debajo el puente comiendo hierba como monos en la selva y buscando higos pues ya somos mendigos y yo así no puedo seguir aunque esto es así quiero vivir muy dignamente sin volar de aquí es para mí la indignidad de esta política sucia y voraz imputados con millones de euros robados